Bien, hemos conseguido pasar la noche del día 7 y ahora vamos a intentar pasar la noche del día 10. No voy a dejar nada aquí, porque esto es un sitio que podría destrozar enseguida. Así que me lo llevo todo. Bueno, esto no hace falta, porque puedo construirme otra. Lo demás sí que es necesario. El sombrero también lo puedo dejar, no hay problema. La madera también la puedo dejar, esto tampoco hay problema. La pólvora tampoco. Pero estas dos camisas no me hacen ninguna gracia que se queden. No me hacen ninguna gracia. Ahora me las traeré. Iré haciendo viajes, supongo que tendré que venir una y otra vez. Vamos a enchufar esto. Porque ahora sí que puedo ya. A ver. De armas. Hay de armas. Sí, de armas. ¿Qué ha pasado, no? Ah, mira, esto ya podemos hacerlo. Todo esto con Ammunition Nation ya se puede hacer. Lo que pasa que no se pueden construir las balas, porque no tenemos ninguna receta de balas. Todas están en negro. Podemos construir rockets. Eso sí. Bueno, hombre, pues no está mal, eh. Y también podemos construir exploding bolts. Esto también es interesante. Malo es que no tenemos steel. Tampoco tenemos para construir los shotguns. O sea que no. Tampoco sirve que tengamos la receta de la escopeta. Seguiré trabajando en ello. Seguiré trabajando en ello porque me faltan muchas cosas. Muchas cosas todavía. Vaya. Ahora, justo ahora me llega un mensaje. Bueno. Un momentito. Lo miraré después. Me interesa mucho. Voy a poner esto también a cocer. Tardará poco. Pero me gustaría que se fuera haciendo. Que en cualquier momento lo vamos a necesitar. Acumularé todas las balas que pueda porque tenemos una pistola. No es que nos vaya a salvar el culo. Pero... Pero... Entre los perros, pues... Nos permite correr y... Vale. Y también hay otra cosa que me gustaría. Y es... Poner un parapeto. En la ciudad. En la ciudad. O sea que no lo voy a hacer. Eso no lo había pensado nunca. Hacer un parapeto. Así es, voy a tener que contestar, así que me dais un segundito y vuelvo enseguida. Un momentito y vuelvo enseguida.